Buen día para todos, para todas, para todos, buen día. Buen día, cuando la mentira se transforma en tu práctica cotidiana, está todo dicho. Yo nunca me voy a olvidar que la campaña presidencial de Macri empezó el día después de la muerte en Ismael. Bueno, iba a ir por una avenida Macri, los jueces federales, los fiscales, pidiendo el esclarecimiento, entre comillas, del asesinato. Ese fue el primer acto de campaña electoral, el que los puso en la calle, el que los condujo a la victoria. Un enorme fraude, una enorme estafa, ¿no? Desde que empezó la cuarentena, la práctica de ellos es muy clara. Sabotear la economía, sabotear la cuarentena, priorizar sus intereses económicos y atacar la salud del conjunto español argentino. Les importa un carajo el conjunto, solo sus ganancias, solo sus intereses. Primero, dijeron que, cosas terribles, ¿no? Que liberábamos a violadores y criminales de las párgenes con la excusa de la pandemia. Y que habíamos liberado a violadores y asesinos. Y era mentira. Y era mentira. Y si alguien había liberado a alguien, fue un juez. No te soportes. Después, empezaron a instalar lo de los silobolsas. Que las sordas criminales del kirchnerismo andábamos reventando silobolsas de los pobres productores rurales, trabajadores, todos ellos. Un hecho que no existía y existió, fue de manera insignificante. Y que tuvo más que ver con algún personal que ellos echaron injustamente. Y que, bueno, el obrero de los pedidos se las cobró y le vendió en silobolsas. Ahora, la sentidad ruralista firmaba un comunicado que decía claramente que éramos las sordas tineristas que andábamos rompiendo silobolsas. Una vergüenza. Hasta que pasó lo de este señor Hernández, exsecretario de Cristina. La propia familia de Hernández está diciendo Cristina no tiene nada que ver con esto, una cuestión pasional de este hombre. Una cuestión de chantaje, de extorsión. Por su condición sexual. En fin, nada que ver con la propia familia del muerto está diciendo nada que ver con esto. Hoy está padre. Y, claro, tratan de pintar entornos sombríos. Miren, ya no me voy a contar un chimento barato de Marrío. Bueno, el doctor Carlos López, médico oncólogo, fue varios años secretario mío. Cuando fue concesado, cuando fui diputado, Carlito López. Y terminó siendo varios años secretario de Cristina. ¿Te gustó? Y después fue un tipo intachable de origen de la juventud peronista. ¿No? Te digo, si no pareciera que los entornos son no sé qué cosa. Por eso, está en camino al golpe. Está en camino al golpe. ¿Qué golpe, Luis? El establecimiento está dividido en dos. De un lado está Manieto y Roca, que quieren el 9 de julio, cuando pueden echar a Alberto. Lo quieren echar ya. Vía la desestabilización política. Manipulando el miedo, manipulando la bronca, el desestimiento, la mentira, la estafa. Y por otro lado, está el otro sector del establishment, porque en el establishment no hay buenos y malos. Son todos malos. El otro sector del establishment está presionando para que las consecuencias económicas de la pandemia le apague a los trabajadores del pueblo. O sea, tenemos a Manieto y Roca queriendo destituir a Alberto. Y por otro lado, tenemos al resto del establishment queriendo que lo que viene lo paren los trabajadores y el pueblo con ajustes. Bueno, con todas esas recetas neoliberales conservadoras de mierda que tanto daño nos han hecho durante tanto tiempo. Ahora, ¿esto cómo se lo enfrenta? ¿Cómo se lo enfrenta? Con moderación, con educación, con... ¿No? Estoy tratando de acordar. Acordarte. Estos tipos no quieren acordar nada. No se pueden aceptar nada. No se hacen cargo de nada. Los libertades muestras, los libertades de mierda. Algunos dicen en el día, vos con tus enfoques revolucionarios, este... No, no, muchachos, no es un problema de enfoque revolucionario mío. Ni de grieta o no grieta, este... Esas son volvadas. ¿Hay lucha de clases o no hay lucha de clases? Hay lucha de clases, muchachos. Ellos, en nombre de un pequeño grupo, quieren conservar los intereses y los privilegios. Y la enorme mayoría del pobre trabajador, la clase de violencia, los pobres, quiere construir un país para todos. Es incompatible. No hay forma de sentar a unos con otros. No hay forma. No hay forma. Encima tenemos alguno de los nuestros. Que ante la terrorífica acusación de que las sordas pinderistas estábamos haciendo terrorismo con los silobolsas, van y presentan un proyecto de ley. ¿Vos podés creer un proyecto de ley para resarcir económicamente a aquellos pobres productores morales que las sordas pinderistas la ropa, los silobolsas? ¿Pero vos podés creer eso? Yo no... Digo... Se viene un tiempo difícil, Tiempo de una alta complejidad política. Creo que el kirchnerismo tuvo reflejos a la hora de enfrentar esto. Pero eso viene en horas complicadas. Esto se enfrenta no con moderación. No se enfrenta con cautela. No se enfrenta con educación. No se enfrenta con sports. Esto se enfrenta con conciencia popular, con la organización, con unidad. Esto se enfrenta con liderazgos claros, diciendo lo que hay que decir en los momentos justos. Ahora, atrás de ellos están los peores intereses, que son los intereses buitres. Los intereses que hoy se sientan con cara de naipe a discutir la deuda externa argentina. Y que... ¿O ustedes se creen que no hay vinculación entre los buitres, Clarín, La Nación, Cambiemos, el Poder Judicial? ¿Ustedes se creen que no hay... no hay ninguna vinculación? No solo hay vinculación, sino que tiene una estrategia común. Ahora, yo me pregunto a este lado, ¿tenemos una estrategia común? Les aviso, le aviso a Alberto, se lo digo con todo el interés, y dije, el intendente José C. Paz dijo, a final de agosto, se pone de todo. No sé bien qué quiso decir el doctor, pero no... Tiene un tipo de acción y tiene un intendente en una zona muy complicada, y yo quiero tomar nota, y dice, ¿qué es lo que dice por lo bajo, varios intendentes? Si el Estado no retorba hace cuatro meses, o retorba el 40% menos, y va a ser así, acá a final, si tenemos los problemas que tenemos propios de la inactividad económica, y es también que tengamos inactividad económica, si no, estarían muriendo decenas de miles en este momento, y en esto quiero felicitar a Alberto. Ahora, sepamos que somos una locomotora al abismo, que a final de agosto vamos a tener que darle de comer a 15, 16 millones de argentinos que van a estar al borde del hambre. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vine repitiendo una y otra vez, solo la revolución digital que empuja a los crinos en la salida. Ojalá. En esta noche oscura, llena de la patria, esta voz que grita en el desierto, alguien la escucha. Que tengan buen día de mañana. basa, vamos a hacerlec hasta la próxima. Gracias.